Plan de acción al éxito. Primero tenemos que diferenciar qué es éxito y qué es felicidad. Felicidad, desde la definición de Aristóteles, es la experiencia global de placer y significado. Y Aristóteles le enseñaba a su pupilo, Alejandro Magno, que tan malo es el placer en exceso, lo que él llamaba el hedonismo, como el significado sin placer, el perfeccionismo. La clave está en el equilibrio, en el justo medio. Tenemos que disfrutar del camino y saber hacia dónde nos encaminamos. El éxito viene del latín exitus, que quiere decir salida. Por tanto, cada uno, cada una de nosotras y de nosotros definimos nuestra propia salida. Lo que es importante es que no podemos esperar a tener felicidad, a ser personas felices para que tengamos éxito, sino que es al revés. Primero tenemos que ser felices. Tenemos que combinar esa experiencia de placer y de significado. Y como nos enseña Sonia Lyubomirsky, la profesora de la Universidad de California, en un 40% la felicidad es voluntaria. Y además modifica un 50% de los primeros años. Referencial. ¿Qué tenemos que hacer? Ser personas agradecidas, ser personas positivas, amables, optimistas, que practican ejercicio físico, que tienen claros sus valores, que se relacionan bien con los demás. Todo eso es importante para ser felices. Y a partir de ser felices, tendremos éxito. ¿Y cómo vamos a llevar este plan de acción, esta hoja de ruta? A través de objetivos. Objetivos que son, en castellano decimos Marte, M-A-R-T, o en inglés Smart. Marte quiere decir que nuestros objetivos, dos, tres, cuatro, no pueden ser más, tienen que ser primero medibles. Porque si no medimos su consecución, no los vamos a conseguir. Tienen, y esta es una tensión importante también, un equilibrio, que ser alcanzables y retadores. Tienen que ser muy inspiradores para nosotras y para nosotros. Y también tenemos que tener sentido de que podemos llegar a lograrlos, de que son alcanzables. Han de ser temporales. Debemos definir un espacio de tiempo en los que lo vamos a lograr. Y hay que ser, deben ser específicos, muy concretos. Por tanto, medibles, alcanzables y retadores, temporales y específicos. Mi buen amigo Rubén Turienzo, que ha publicado hace no mucho el libro sobre dirección por objetivos más avanzado en estos momentos, dice que responder a seis preguntas. Primero, ¿qué es lo que queremos conseguir? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y para qué conseguir? ¿Quiénes somos desde nuestro talento, desde nuestras fortalezas y nuestras oportunidades, desde nuestra aportación de valor? ¿Y con quién queremos conseguir estos objetivos que nos estamos proponiendo? ¿Quién es nuestra tribu? ¿Quién es nuestro tándem? ¿Quién es nuestro quinteto ganador? Y luego, a partir de ahí, el cómo, el modo de hacer las cosas y el cuándo, el ir paso a paso en esta hoja de ruta. Por eso es importante que vivamos con objetivos que alcancemos. Y si lo hacemos en un proceso de acompañamiento, de coaching, lo lograremos en un 90%. Y que tengamos mucha satisfacción, porque como decía antes, desde la felicidad, desde ser personas felices, que depende de nosotras y de nosotros, alcanzaremos nuestros objetivos y, por tanto, nuestro éxito. Gracias.